¿Por qué la gente no soporta tirar un poco de mayonesa a McCormick? ¿Has visto cómo tienen que raspar el frasco como si fuera la última McCormick que van a probar? No importa si se ensucian la camisa, pero cuando el cuchillo ya no llega hasta el fondo, tienen que meter la mano completa al frasco. ¿Por qué no abren una McCormick nueva y ya? Es como si tuvieran que pulir el frasco antes de rellenarlo con frijolitos, crayolas o cualquier otra cosa. Mira, mi amor, qué linda alcancía te conseguí para guardar tus domingos. ¡Óndalelo, sabroso! ¡Gracias!